11 de la mañana, 6 minutos, cambiamos completamente la ambientación del set. Francesca me abandonó, pero Ramón Leiva ha llegado esta mañana porque vamos a estar con pausas activas conociendo un poco de algunos ejercicios que se pueden llevar a cabo en la casa y cuál es la importancia también que tienen llevar a cabo esta pausa, por cuánto tiempo realizarlas. ¿Cómo estás Ramón? Todo bien, muchas gracias, un gusto estar acá nuevamente. ¿Segunda vez parece? Segunda o tercera vez. Sí, más o menos. Bueno, Francesca no presentó certificado médico, debería estar acá, ¿cierto? Debería estar acá, pero para la próxima oportunidad no se salva. Sí, anotada. Suspensión. Ya, pero volviendo a lo que son las pausas activas, lo que vamos a estar realizando hoy está pensado para dos personas. Claro, vamos a hacer trabajo hoy día en equipo, en dupla, ya que las personas en sus casas, en el trabajo, nunca están solas, siempre están acompañadas, así que hoy día vamos a hacer un trabajo colaborativo, ya, siempre enfocándonos en los distintos segmentos corporales, músculos, musculares del cuerpo, ya. Vamos a trabajar tren inferior, tren superior, que es brazos, hombros, de pecho y también abdominal, ya. Y terminamos con un poquito de aeroico. Y tenemos acá, al menos, los únicos implementos que trajo Ramón, que son estas pequeñas pelotitas, balones. En la casa ustedes pueden ocupar cualquier tipo de balón, hasta un balón de juguete, o quizás también, de repente, si no tienen algún balón, o algún kilo de arroz, algún kilo de cualquier alimento, y se puede ocupar para esto, ya. Así que, vamos a hacerlo con implementos que... Implementos que ustedes pueden encontrar en sus casas. En la casa. Bien. ¿Cuál es la importancia, antes de ya empezar el ejercicio, la importancia de llevar a cabo estas pausas activas? Porque se recomienda no tan solo en el contexto del hogar, sino también en quienes trabajan mucho tiempo sentado, de oficina, a lo mejor hay algún tipo de atrofiamiento muscular, por el mouse también, no todas las personas usan mouse ergonómicos también. ¿Cuál es la importancia de efectuarlo? Esto es muy importante, ya que ahora, incluso en el Departamento de Salud, capacitamos a personas distintas de todas las profesiones, para que en su sector hagan estas pausas por lo menos unas dos o tres veces a la semana. Ya. Esto es muy importante, ya que la mayoría de los trabajos son estáticos, ya. Y este es un momento que se da durante la jornada para recuperar energía, ya. Para promover también la salud, la salud ocupacional, en este caso que el empleador se preocupa por el trabajador en sí y de que rinda mejor en sus funciones. Ya. Estos van a ser alrededor de cinco o siete minutos, donde la mayor parte son movimientos articulares, ya, de pierna, de brazo y un poquito también de abdomen. Ya nos vamos adecuando a la salud del trabajador. Bueno, ¿estos cinco minutos son por jornada lo que se recomienda o por segmento horario? Es decir, en la mañana una, en la tarde otra pausa. No, la estamos implementando una vez al día, idealmente en la mañana. Porque si no hay espacio en la mañana, pueden ser en cualquier horario. Nunca está de más hacer estos pequeños ejercicios. Ya. Y eso, siempre partimos con los movimientos articulares. ¿Empezamos? Empecemos. Empecemos, ya. Vamos a partir de manera descendente, ya. Vamos a empezar por el cuello, moviendo el cuello de forma circular, cinco veces hacia un lado. Ya. Y cinco veces hacia el otro lado. Marco, imagino, allá adentro está haciendo su pausa activa también. Eso, despacito, muy bien. Todo está a ver eso. Perfecto. Ahora vamos hacia atrás y adelante. Una, dos, tres, cuatro. El cuello es muy frágil, así que por eso lo hacemos de forma despacito, ya. Vamos ahora los hombros hacia adelante. Hacemos una circunducción. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Vamos hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ponemos las manos hacia adelante y movemos la articulación de las muñecas hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro. Estiramos los dedos. Ahora, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ponemos las manos en las caderas y hacemos un círculo, como un hula hula. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Ahora giramos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora flexionamos el tronco hacia abajo, despacito. Hacia abajo. Muy bien. Y extendemos completamente la cadera hacia adelante. Una, la vamos a hacer tres veces, ya. Vamos por la segunda. Y vuelvo. Una más. Perfecto. Ahora vamos a elevar una rodilla. Partimos con la derecha, arriba y hacia el lado. Una. Vamos. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vamos con la otra extremidad. Vamos hacia afuera. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Ponemos las manos en las rodillas. Movemos despacito hacia afuera, en forma circular. Dos. Tres. Cuatro. Muy bien. Ponemos la punta del pie en el suelo y vamos a terminar con la articulación del tobillo. Hacemos un círculo hacia afuera. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y cambiamos de pie. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Eso sería como en la parte inicial que en toda pausa activa. Es calentamiento. Claro. Ya. En toda pausa activa tenemos que hacer la movilidad articular. Ya. Ahora vamos a trabajar con el baloncito que les dijimos anteriormente. Pero como vamos a hacerlo en pareja, vamos a ocupar solamente un balón. ¿Ya? Ya. El primer ejercicio que vamos a hacer va a ser un ejercicio de sentadilla en dupla. ¿Ya? Tú me lanzas el balón, el balón sale del pecho hacia arriba y recibo, flecto. Ya. Me levanto y se le lanzo al compañero. Vamos. Hagamos diez. Una. Vamos. Dos. Solo cuando recibo, flecto. Ya. Vamos. Cuando recibe, ahí se agacha. Ahí ya. Vamos. Eso. Vamos. Tres. Vamos. 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 Son diez. Muy bien. Solo cuando recibe el balón se agacha. Eso. Muy bien. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Y ese es el ejercicio madre del tren inferior, que son las sentadillas. ¿Ya? Que las podemos hacer de diferentes formas. Existen sentadillas, estas variaciones, que son, hay algunas con salto, hay algunas que son isométricas, que son los sostenidos. Esta es más, la que sentadilla es más clásica. ¿Ya? Ahora, vamos a activar la zona de los hombros de los brazos. ¿Ya? El tren superior. Llevo el balón hacia arriba y lo lanzo con toda mi fuerza hacia abajo. Y lo, se recoge, cinto la rodilla. Ahí. Vamos. Activando también la zona media. Con fuerza. Vamos. Eso. Cinto la rodilla. Vamos. Tres. Vamos. Hay que descargar toda la energía en este ejercicio. Vamos. Cuatro. Con fuerza, con fuerza, con toda la fuerza. Eso. Bien. Cinco. Seis. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Esto tiene que ser siete. Ocho. Vamos. Nueve. Y diez. Muy bien. Entonces, ahí vamos haciendo una retroalimentación. Primero partimos con el movimiento articular. Después, seguimos con el tren inferior, que es el ejercicio de sentadilla. Y después, recién hicimos el ejercicio para el tren superior de hombros y brazos. Seguimos. Vamos a activar un poquito la zona abdominal. Ahora, cada uno con una pelotita. Ya no hay abdomen acá. Ya. Vamos a elevar. Vamos a poner en alto la pelotita. Bajamos y elevo una rodilla. Ya. Bajo, elevo. Vamos a hacerlo diez veces, ya. Ya. Vamos. Contamos a un solo lado para que logremos hacer las diez repeticiones. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto. Ahí activamos toda la zona abdominal. Ya. También trabajamos un poquito de hombro y elevamos las rodillas. Bien. Seguimos. Ponemos el balón adelante. Y ahora vamos a mover un poquito un ejercicio más o menos aeróbico para activar la zona, todo el músculo del cuerpo en este ejercicio. Ya. Vamos a dar un pequeño saltito y vamos a tocar con la planta del pie y la pelotita. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Vamos. Vamos. Al mismo tiempo. Vamos. Uno. Dos. Tres. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Estos ejercicios que hicimos en una pausa normal en su trabajo en la casa, lo podemos hacer de dos a tres vueltas, ¿ya? Ya. O sea, todo lo que hicimos se repite. Se repite. Ahora nosotros vamos a hacer todos los ejercicios de corrido para finalizar el... Perfecto. Empezamos entonces con la sentadilla. Vamos. Diez. Vamos. Vamos. Total. Eso. Cuando me agacho, flecto. Eso. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. La última. Diez. Vamos. Arriba. Segundo. Con fuerza. Una. Con fuerza. Eso. Dos. Bien. Tres. Tres. Cuatro. Eso. Cinco. Eso. Seis. Siete. Vamos. Ocho. Nueve. Y la última. Diez. Entonces, ahora, un balón cada uno. Vamos con el tercero. Arriba. Y se le hago rodillas. Una. Dos. Poquito más rápido. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Balón al suelo. Y vamos con los saltitos. Terminamos con lo heroico. Vamos. Vamos. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Volvemos a la calma. Inspiramos aire por la nariz. Abriendo los brazos. Arriba. Y después, suelto por la boca. Nariz. Una más. Muy bien. Y en toda pausa activa, terminamos con los estiramientos, ¿ya? Que se conocen como la elongación. Separamos las piernas. Ponemos las manos como una flecha. Y vamos hacia un lado. Y contamos de ocho a diez segundos, ¿ya? Ahora, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Voy arriba y cambio de lado. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a tomar un pie con una mano. Juntamos las rodillas y sacamos cadera hacia afuera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambiamos. Lo mismo. Con la otra pierna. Y vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Elevamos una rodilla y mantenemos. ¿Quién nos podemos ayudar aquí? La espalda, apoyo. Y elongamos glúteos. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahí elongamos la parte inferior de nuestro cuerpo. Ahora vamos con los brazos, los hombros, ¿ya? Le damos un brazo completamente hacia el lado y con el otro presiono hacia adentro. Y contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Lo mismo con el otro brazo. Completamente hacia el lado y presiono hacia adentro. Le damos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Juntamos los dedos y estiramos ahora la columna vertebral hacia arriba y contamos también hasta ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nos cargamos hacia el lado un poquito. Uno, dos, tres, cuatro. Y al otro lado también. Vamos ligeramente hacia el lado. Uno, dos, tres, cuatro. Vuelvo. Muy bien. Ahora llevo una mano hacia arriba, toco la espalda y con la otra mano presiono el codo hacia abajo elongando el tríceps. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. La otra manito arriba, toco la espalda y voy hacia abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Para finalizar, llevamos una mano hacia adelante y voy a estirar dedo por dedo hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y ahora estiramos todos los dedos. Muy bien. Cambiamos de mano. Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora todos los dedos. Perfecto. Dejamos la manito adelante y un aplauso por... Terminamos. Está finalizada la pausa activa del día lunes. Ramón, ¿en qué horario se suele recomendar más que en el trabajo en la casa? En la mañana, en la tarde, personas a lo mejor que están solas, ¿en qué horario les conviene más llevarla a cabo? En la mañana, siempre en la mañana. Si es que tienen tiempo en la mañana, es recomendable para así andar todo el día activado. Ya. Porque con estos ejercicios nosotros nos activamos. Activamos todos nuestros grupos musculares y así rendimos en toda faceta mejor. ¿Ya? Ahora, si nunca he hecho ejercicio, lo que acabamos de hacer es como un ritmo adecuado o es demasiado? Claro. Tú mencionaste dos repeticiones, más o menos. Sí, claro. Sí, pues ahí había que acomodar también las repeticiones, hacer de menos cantidad, acomodarse y hacer más... Si la persona es muy sedentaria, recomendamos más para partir los movimientos articulares. Los movimientos articulares que hicimos al principio, donde pasamos por todas las articulaciones de nuestro cuerpo. ¿Ya? Nosotros preguntamos también el tipo de música, que igual es un buen acompañamiento, ¿no? Lo ideal es que sea algo power. Siempre, en la casa, si tienen que apoyar ahí, ponen su buen parlante, su buena música, ahí ponen de Spotify, YouTube. Música de rock y utiliza Patricio para... Claro, claro. O sea, hay que motivarse de alguna forma. Y aquí es mejor que la música, en realidad, que a uno le guste. Las personas en la casa pueden, la señora, pueden escuchar reggaetón, no sé, como su cumbia. A Ché también, como le gusta a Francisca, que se eximió. Claro. Ramón, otra consulta. Personas que hayan tenido algún tipo de lesión en algún brazo, en alguna pierna. ¿Cuáles son las recomendaciones a poner atención en caso de efectuar estas pausas activas, a no sobrecargarse? Claro, sí. Nosotros en ese caso, cuando hay personas que han tenido alguna lesión, reemplazamos el ejercicio. Ya. Ya, por ejemplo, si no puedes saltar porque te dañan las rodillas, nosotros hacemos estos movimientos. La persona que tiene ese problema simplemente toca el balón sin saltito, ¿ya? Lo mismo que en realizar algún ejercicio de brazo, si tiene problema algún codo. Lo cambiamos por otro tipo de ejercicio que no le impida a la persona sentir el dolor, ¿ya? Si siente dolor, lo paramos al tiro, ¿ya? Y lo reemplazamos el ejercicio. Todo tiene su... Nadie tiene excusa para no realizar ejercicio, ¿ya? Esto solamente dentro del hogar, pero personas que quizás llevan o están comenzando a efectuar algún tipo de rutina diaria de ejercicio. ¿Se complementa? Idealmente, no sé, ¿qué tipo de rutina de ejercicio se puede recomendar, aparte de la que ya vimos? No sé, efectuar a lo mejor en la tarde. Ya. Sí, porque esto es algo... Claro, es una pausa activa dentro de la jornada, ¿ya? Claro. Pero la persona que quiere y desea tener un estado de salud bueno o normal, en este caso, para no recaer en el sobrepeso y la obesidad, tienen que realizar ejercicio físico de 60 minutos a 90, ya. Idealmente, 3 a 5 veces por semana. Ya. Esto es una ayuda nomás, esto es una ayuda para el trabajo, pero lo otro estamos hablando netamente ya de salud. Ya, donde nosotros aquí en Casa Luz tenemos espacio para las personas que estén interesadas. Tenemos clases los lunes, los miércoles y los viernes en la mañana de 9 a 10, ya. Y el horario de tarde, lunes y miércoles de 5 a 6, de 6 a 7 y de 7 a 8. Donde tenemos todo tipo de materiales, balones, mancuernas, cuerdas, hacemos todos los ejercicios para colaborar aquí en la salud de los sanjavirinos. Y se van haciendo unos nuevos también, bueno, utilizando todo lo que es la infraestructura del recinto, ¿no? Claro, tenemos una gran diversidad de materiales que nos dan pie para hacer diferentes clases. Clases de step, de trampolín, jazz o simplemente de musculación, cardio. Ahí nos encargamos de hacer mover a la gente aquí en la comuna. Ahí, las gentes que acuden a Casa de Salud van derivadas del SESFAM o puede una persona acercarse igualmente e ir en algún horario. Idealmente, idealmente, tiene que ser derivada por el SESFAM, ya de la dirección primaria. Si no, pues igual puede acercarse para allá donde nosotros trabajamos, igual le podemos hacer una evaluación y ver acaso está apto para, en condiciones para realizar los ejercicios que también nosotros realizamos. ¿Ya? Todas las personas tienen derecho a la actividad física. Perfecto. Ramón, sobre la alimentación, que también juega un rol fundamental en el momento también de comenzar o comenzar ya a lo mejor pensando en el verano, en algún tipo de rutina de ejercicio. ¿Cómo se van complementando? Si bien David, cada vez que viene, nos va entregando recomendaciones. Por ejemplo, los desayunos. Ya. ¿Cómo se puede suplir el pan, por ejemplo, a personas que quieren comenzar a consumir menos pan? Sí, pues hay que partir de la base que el ejercicio es un porcentaje nomás, por la alimentación es un 70, 80% y el resto el 20, 30% del ejercicio. Idealmente, para complementar el ejercicio con la alimentación, tiene que ser los alimentos lo menos procesados posibles. Ya, en este caso podemos incluir las frutas, batidos de jugo en la mañana, las verduras también que se le echan en las infusiones, las avenas, que es muy importante para la mañana, que da mucha saciedad. Un alimento muy rico en... En fibra. En fibra, claro. En proteínas también aporta gran porción de proteína a nuestra alimentación. Y esto se puede mezclar con algún tipo de... ¿Cómo se llama? Algún lácteo, ya. Como te decía, las verduras, algún fruto, como las nueces, las almendras. Fruto seco. Fruto seco, claro. También se recomienda muchas veces comerlo durante la jornada, ¿no? Como snack, muchas veces. Claro, sí. Muy importante ahí llevar una alimentación súper equilibrada, ¿ya? Y no caer en el exceso, ¿cierto? Bueno, nuestro amigo Ramón Leiva nos acompañaba esta mañana con esta pausa activa, que tal y como lo hicimos nosotros, algo descoordinado al inicio, lo puede hacer y lo puede ir puliendo a la gente en sus casas. Muchas gracias por haber estado acompañándonos en esta jornada, Ramón. Nosotros nos vamos a un nuevo corte, 11.30, corte comercial. Se reintegra Francisca y vamos a tener desde el terreno a Mauricio Gutiérrez y Patricio Vídez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!